Hola, qué gusto saludarte. Quiero darte una palabra que va a desafiar tu vida. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba con sus discípulos y había muchas personas que llevaban muchas horas recibiendo palabra. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, diles que se vayan y que vayan a comer por allá. Sin embargo Jesús les dijo y les lanzó un desafío y les dijo vayan ustedes y denles que comer. Jesús les dijo una pregunta clave, ¿qué tienen? Ahora quiero que veas lo siguiente, hay cosas que tú no tienes pero hay cosas que tú sí tienes. Siempre para poder cumplir los desafíos de Dios, fíjate en las cosas que tienes porque lo que tienes a la mano te va a servir para cumplir el propósito. Finalmente los discípulos con lo poco que tenían dieron de comer a más de 5 mil personas. Estoy seguro que Dios en esta semana te va a desafiar. Dios te bendiga.